¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en Torchlight 2 y estamos continuando, no sé en qué parte estamos, pero parte 4 o 5, no sé. En fin, nos seguimos para adelante, como que no. Hay que seguir matando bichos, estoy en la zona nueva, esta zona no la he visto antes, es una misión. La misión esta de los fantasmas puede ser, creo que es la fantasma, no sé qué misión es. Da igual, simplemente vamos a seguir para adelante y ya está. Creo que este juego, la historia en la que están, no sé, simplemente matas gente, avanzas, consigues cosas y matas bosses, sin más. O sea, la historia tampoco es que salen para adelante. Así que nada, a seguir. A ver, ¿qué hay para aquí? Aquí arriba, ¿qué hay? No aparte de nada. Bueno, empezamos con los... ¡Uy! No sé qué he hecho. Empezamos con los... ¿Cómo se dice? ¡Uy! ¿Cómo se abre esto? Empezamos con los... Lo diré algún día. Madre mía, cómo estoy. No sé, cuando empiezo a grabar, todo el mundo me llama el móvil, me toca la puerta... Los cojones, ¿sabéis, no? En fin. Esto es un boss. Bueno, un mini-boss. Está muerto. Los ítems que dropean, ¿cuánto tiempo duran? Sin que se vayan, claro, porque... Un poquito. Ya se lo ha muerto. Está bien. Vale, a ver qué me ha dado. Bueno, me ha dado un montón de cosas. A ver, esto... Esto no me gusta. Fuera. Guantes. Guantes. Dan masa madura. Tiene un hueco. Salud. Es que me gusta mucho lo del oro. Fuera. Me gusta mucho lo del oro. La lanza no me interesa. Botas. Seguiste en maná. What the fuck. Esto es una mierda. Esta caca. No hay cosas muy mierda. Y entonces no tanto. Pero ese también... No, no, no. Da más salud. Me gusta mucho la salud. Pero... Me las pongo. Aunque me dé menos armadura, da más salud. Y eso compensa. La salud... Con armadura. Vale. ¿Listo? Un espíritu lucro. Un espíritu lucro. Bueno, a ver qué pa' aquí. A ver qué me han dado. Más caca, en serio. Más caca. Más caca. A ver un momento. El arma. Tengo... No, no. Tengo... Para poner... Tiene un hueco vacío. Pero gastar una gema en ese arma... En esa caca... Es que es una caca. Ya está. Cuatro resistencias... Al hielo. Ya está. Es tan ancho. No me gusta. Mejor no gasto una gema en ese objeto porque es un poco mierda. Y ese guante enseguida el cambiaré. En cuanto me toque uno, es cuanto uno mejor, claro. Si no, es una mala cosa. A ver qué me ha dado. Engarzable. ¡Ah! Es una gema. Hostia, mola un huevo. Mola mucho. Si me está llenando el minero de gemas... Se me está petando de gemas, tío. Bueno. De momento así. Fuera. Fuera. Como me reventamos, eh. Fuah. Vaya... Como... Vaya, como me... Buah. Bien, tengo experiencia extra. A ver. A ver qué me han dado. Vale. Tengo cinco puntos. Dos en fuerza. Dos en armadura que han de seguir a uno. Y uno en estrés. El intelecto me da igual, porque ya veis soy un guerrero. Aunque use a vez de semana, no me interesa. Porque... Básicamente soy un guerrero. O ataco con... No sé. Ataco sin intelecto y nada. Me interesa más la destreza que me da crítico. Que el intelecto. Si fuera un mago, pues obviamente iría a... En vez de... O sea, en vez de fuerza iría a intelecto. Como es el caso. A veces es cierto que se buggea un poco lo que es la jugabilidad. Cuando vas a atacar con un arma a distancia, se acerca demasiado. Porque no tiene... No tiene visión del objetivo. Entonces se acerca un huevo. Y el objetivo está atacado. Vean. Pero en fin. ¿Qué se lo hace? Hay cosas que pasan a veces. Vale. Aquí nada. Este juego no sé cuánto dura. Pero sé que es largo. Es largo porque vas poco a poco... Bueno. No sé cuánto durará. No tengo ni idea cuánto durará. Pero tiene pinta de que es largo, eh. Es un juego que es de ir poco a poco. Subes niveles. Matas bosses. Y parece que... Tiene pinta, le digo, de que es un largo. No sé. No he visto ninguna guía por ahí. De cuánto dura ni nada. A veces suelo mirar guías de cuánto duran los juegos. Así me tengo... Así me hago una idea, ¿no? La gente le digo... Hostia, eso es un boss. Oh, este es el boss de la misión. Vale, vale. Uh. Cuidado. Se le ha reventado. Qué hostias. ¿Esto es un boss? Esto es un boss. Me da de mí. Y cuéntamelo. Está muerto ya. ¿Esto es la misión? ¿En serio? Bueno, pues nada. Una misión un montón menos fácil. Yo qué sé. Bueno. No me quejo para nada. Yo no me quejo para nada. He pillado un montón de emociones. Me mola mucho. Armadura física. Me da una más. Es que me gusta mucho la experiencia. Aumenta la suerte encontrando objetos especiales. O sea, mágicos. No. No me gusta. Mola. Está bien la idea y tal. Pero es que es mejor el mío. Sabéis. Esto me quita fuerza. Fuera. Esto es lo que antes. ¿Esto qué es? Oh. Dos de fuerza. Pero no. Me quita. Me quita fuerza. Aunque me dé armadura. No. Me gusta más mío. Que me dé más cositas. A ver. Mira. Esta es mejor. A ver. Aumenta la disponibilidad de daño de mascotas y esbirros. Me gusta. Me la pongo. Esto para vender. Listo. Ahora vamos a vender. Tranquilos. A ver. Le consigo una jugueta así con una hebilla. Tiene hebilla. A ver. Le pongo este. Vale. Si encuentro un objeto que sea muy bueno le pondré una hebilla que sea. O sea. Concuerde. O sea. Que sea también la hebilla buena. Intentaré. Vale. Vámonos a hacer la misión. Y de paso a vender. Y eso. Tengo puntos abriguados. Seguro. Bueno. Pues esta es la misión más. ¿Qué hacemos? Aunque era secundaria. Creo. Voy a intentar. O sea. Me propongo. Hacer. Todas las misiones que pueda. ¿Vale? A ver. ¿Qué me dabas tú? Eh. Tengo que elegir una verdad. Cierto. Hostia. Nivel 17 tío. Nivel 17 y tengo nivel 11 tío. O sea. Hasta que me ponga esto. Si me lo pongo un día. Morís. Buah. Me cojo esto. Totalmente. Es que nivel 17 tío. Es que nivel 17 tío. 17 o no se cuanto. Correa de bicho. Totalmente tío. Me lo pongo. O sea. La mascota. Espera. Póntelo. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. A ver dónde está. Uy. Hay que cambiar. Si puedes. A ver. Esa es la vieja. Esta es la nueva. Cambiará luego. No. No cambia nada eh. Visualmente. A ver. No. No cambia nada. Sin nada. Y. Uy. No se que he hecho. Ah. Le he tirado. Genio. No. No cambia nada visualmente. Bueno. Pues nada. A la vender. A la vender. A la vender. Sí señor. Vale. Pues. Misión. Doné. 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 Oh. Tiene que haber vendido eh. Tiene que haber vendido eh. Vale. ¿Esto qué? Diecisiete tío. Nivel diecisiete. No ese toz. Oh. Si me pongo esto. Tiene un hueco vacío. La pechera. Ah. No es un yermo. A ver. Aumentar el daño de fuego. Daño físico antes de... Daño de fuego. Me gusta. Me pondré igual. Le pongo este eh. Este es el que he conseguido ahora. El otro ojo va a dividir el tuerto. Un ojo tío. Un ojo tío. Un mal roido. No me falta un nivel. Me falta un nivel. 50 de fuerza. Y 18 de intelecto tío. Flipas. A ver. Cajo. Este. Y luego. Mejoro. Fija un quince niveles tío. Aullido. Este no me hace mucha gracia. Me cuesta maná. Lanzan un lluvio de rabia. Y dando. No lo tomo tan mal. Quiero decir. No sé. Si le va al cero. Hace eso. Vale. Bueno. No está tan mal, ¿no? Digamos. Tú va a vender. Venga. Vete para allá. A ver si hay mascota. Un segundo. Vale. He cortado el vídeo un momento para que sea más... Dejo a las peras. Mira. Que enemigos. Vale. Ha quitado un huevo. Ahora ha quitado un huevo, eh. En comparación. Vamos. Cero. ¿Cuánto lo tengo? Me pregunto. ¿Cuánto oro tengo? Cofre cerrado. 42 de oro solo... Ah, ahora me he vendido la mierda esa. Vale, vale. ¿Esto qué es? Altar de no sé qué. ¿Esto qué hace? Altar de salud. Eh... Equipa de salud por segundo. Bueno. Dos mil por segundo. No está más joder. Dos mil por segundo, tío. Esto no me deja abrirlo. A ver. Ahora que puedo... Vamos a hacer la misión. Vamos a... Eh, ahí, ahí. Calavera hueca. Esto es calavera hueca. ¿No hay nada más? ¿O no? Pues nada. Ah, sí. Aquí abajo hay más. Oh, misiones. Vamos a ver. A ver. Una proposición. Un poco. Tú me rasca la espalda y yo la tuya. Alguien de huesos. A ver. Rosa Mortis es el buebo, supongo. Vale. A ver qué me das. Una hoja a la mentresa. Armadura. No está nada mal. Ataca, mascota. Me gusta. ¿Y esta? No. Hostia, es una placa, tío. Una chapa. No tengo chapas. Pero esto me da un huevo, eh. No sé. Ah, está la mascota. No está mal. No está mal. Bueno. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla porque me interesa. Y porque me da experiencia. Bueno. Vamos a la morra. Me parece. Uy. Espera que pille esto. WTF. Te hemos liado parda. En un segundo. Listo. Ah. Mover la puerta. Qué grande. Vale, vale. Ya está. Perfecto. Mover la puerta, tío. Mola. Vamos. Vamos. Venga, va. Oro, 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 oro. Y más. Y más. Vení, vení. Es. Vamos. Toma. Uy, se me ha rodeado. Nada más que venir gente, eh. ¿Y eso? Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, más cosas. Venga, más cosas. Venga, más cosas. Sigue, sigue. Que yo no me quejo, eh. Para nada. Vale, vale. Es que para aquí. Quiero investigar todo lo que pueda. Por curiosidad. Uf. Aquí hay más cosas también. Bueno. Al momento vamos a ir así. Porque luego me... Es que me entretengo y pasa lo que pasa. Hago bien ahora. Bueno, cosas de mierda me han dado. Espera un momento. Para vender. Para vender. Para vender. Es que las grises ni las veo, ¿sabéis? Para vender. Esto es una caca. Esto es una caca. Esto es más caca. Que me interesa. Armadura, eh. Caca. Escudo caca. Hacha caca. Esto es el mío. Ahora no me da menos. Más caca. Otra gema. Dejadme la guardo. Esto. Caca. Vale. Esto queda. Mola. 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 Te espero. Bueno. Mora nivel 8-10. Trae dos muertos. Vamos a entrar. 8-10. Bueno. Supero. En teoría esta misión es menor que... Bueno. De dificultad menor. No. Para mí no es dificultad. Vale. Aquita esto. Coge. 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 Se me larguea un poco. Vale. Hala cosas, venga. Vamos a ir poco a poco. Tampoco en plan de ir a... The Power que es lo pasado que pasa. Bueno. El primer miniboss. No los minibosses. Estos son minibosses. Simplemente. Vamos a morar en cosas. A ver. No los minibosses. No los minibosses. No los minibosses. No lo pillo el que es. Vale. A ver. Van a muchas cosas. Va. Bastón. No me interesa ni... No me interesa ni disfrutarlo. No me interesa. esto mueve un huevo me quita cosas pero mola a ver 30 de salud y me quita eso me gusta me gusta, me convences me convences mucho, tío fuera vámonos a ver que paquí hostia vale todas las morras largas de cojones largas, largas vamos un poco rapidillo porque tampoco está tan poco muy complicado, ahora mueve ahí simplemente vamos a ir un poco más rápido a esto vale, y ya está otro nivel 12 opa ahí perfecto oh enemigos voy a pillar todo lo que hay paquí de maná, de vida, no se que oro, oro, vale me han dado esta caca que es para vender, obviamente una pistola no me gusta puedo llevar dos pistolas oh, si me la guardo puedo llevar la pistola en cada mano esto no me gusta un casco me da fuerza pero no, tío es que lo de a ver, a ver aumento la experiencia de esquina eso mola un huevo eso mola demasiado, tío vale, me voy a subir un poco esto aullido, porque esta no sepa nada a ver, que más aumento la fuerza me dan siempre me dan siempre 5 puntos de habilidad eso mola mucho pues me esta gustando mucho el trabuco este, tío es la puta hostia me gusta más que las garras, tío siempre soy más, no se porque siempre soy más de ataque a distancia, tío me gusta, me gusta, me siento más seguro, tío me siento más seguro y más cómodo además a ver siempre cojo todo lo que veo y luego vendo toda mierda siempre esto va a vender, no se para que cojo esta mierda arco afilado de relámpagos hostia, un arco, tío un arco, me gusta, me gusta estoy súper rápido además me guardo, tío, me guardo me guardo toda la final y ya veréis vosotros como... bueno, en el momento que no vaya a vender no voy a la banda a vender no voy a la banda a vender ok, esto está muy guay hostia, cuántas mierdas mira esto WTF Dios he pillado como unos... 150 de oro ahí, de golpe mínimo y las esqueletos que van... son un suicidio a los esqueletos mira como trepan las paredes los esqueletos, tío mira eso son una mierda pero joder son un montón a ver, que pa' aquí nada, un montón de cacas eso es un goren un zombie goren de estos caca todo es caca este juego a ver aquí nada siempre me dedico a matar a todo mundo y en este juego hay demasiado como sea para matar y claro me lío, me lío ese arco me ha puesto ojitos, eh ese arco me ha gustado me ha gustado, me ha gustado luego me lo pongo, a ver como es super rápido quita más eso mola mucho y las pistolas se pueden llevar una en cada mano eso también estaría guay, eh eso estaría muy guay, tío aquí hay nada, tío es una mierda dale será por aquí arriba, no? en teoría en teoría es bueno diría que sí me ha comido el tío vale anillo de fuego esto es un cofre guau 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 ahí se valía parda mira tío es de peña por todos lados vamos a abrir la puerta no fue esto bueno moriros todos a ver que me han dado muchas cosas bueno muchas, no cuantas 4 destreza esta guay pero no tanto trabuco corto, trabuco no se que anillo de caca vale que nivel soy? doce doce doce, doce voy a llevar esto ya me lo pongo me lo pongo y le pongo, le pongo el a ver que era que era, que era, que era, que era que era eso? no he pillado era el yelmo verdad? el yelmo, vale si el yelmo, le pongo la oh 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 esto mola mucho vale, vale, vale una vez, una vez puesto no? una vez puesto la gemela un poco quitasela joder ponte coño ahi, bien se puede poner y no poner vale, le pongo vale, ahora si ahi, bien una guasa esto para vender que guay tio me ha dado mucho esta cabeza eh uff esta cabeza es la puta hostia asi que claro la puta hostia la hostia voy a mandar a la a vender y la esperamos vamos siguiendo vamos siguiendo a mi queda un poquillo la mascota un minuto y algo guau 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 bueno mira son suicidas los esqueletos joder entre suicidas fuera 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 salcrofrau salcrofrau joder un mago esqueleto para que pillo el cañón corto eso es una mierda oh aqui esta aqui esta el boss vale matamos al boss y dejamos aquel video vale? vamos a a ver que tal mira aqui esta el boss mordrox ahora veremos que tal ahora veremos que tal este arco me lo va a guardar esta va a estar es que como se pueden poner una en cada mano dos manos ah que pena tio que pena es un trabuco es un trabuco tio es un trabuco tio es un trabuco tio vale esto vale vamos a poner vamos a poner el boss vale uy vamos a poner esa luz bueno 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 tranquilos vale donde esta el boss no esta el boss tiene que estar por aqui tiene que estar por aqui a ver ahhh te pilli a ver pa vender pa vender pa vender y pa vender vale estoy forrando eh tengo 10.000 casi de oro madre mia esto es la previa o algo asi esto es la previa verdad mordros ahí esta me cago en la puta madre vale 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 ven aqui ven aqui tengo algo que decirte bueno cantidad de esqueletos tio esta plaga tu de una puta plaga a mi no que tengo para todo mundo bah se lo reviento me voy a chupar mira como se comen de los disparos tio eso tu pétame tirao a bosses tio tirao a bosses o algo asi mira es malo huevo este boss mola mucho este boss eh una caca una caca pero mola jaja que malo bah es que tengo mucho nivel eh tengo mucho nivel pa... oh me han dado algo rosa mortis a ver esa es la misión verdad pistola de ganaje pistola de ganaje dos manos me interesa me interesa mucho a ver dos de fuerza tres de mana no se yo eh me la pongo porque me da mas bonificacion y tal pero me quita la salud le voy a poner esto y y este vengo soy un poco generoso esta pistola me la voy a poner el culo porque es que bah a ver cual es mejor el de tres quedan igual en el fisico soy igual ataque normal un segundo un segundo uy hay que cambiar tío derribar mana por segundo uno de crítico no es mucho peor mucho peor a vender vale pues esta guay de momento una misión hecha donde esta portal aqui se ostias mio 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 coge todo coge todo coge todo lo que veas voy boro venga venga hasta luego tío me he forrado aun mas bueno vamos avanzando en el juego se mola se mola mucho a ver diez mil cien de oro casi nada a ver tu caca una hoja de una hoja me la puedo guardar para offset yermo no yermo tengo una puta hostia yermo esto me lo guardo para offset por si quiero algún dia con espada pero tengo una espada a ver eh hostia tengo unas dagas unas garras unas garras que flipas tío quita mas que la de arriba quita mas pero pena 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 no no me gusta mucho me gusta la bonificacion la bonificacion azul que le da el guante de arriba le da mas daño fisico quince de daño fisico por cinco segundos si eso aumenta ah no va a vender ala va a vender vale voy a guardar la espada en el baul de aqui ah no aqui no hay baul a ver que me das tu ah si la placa esta la pillo para la mascota para la mascota eh tengo una ahi esta le aumenta 25 la madura y 5% posible de quemar 95 segundos mola hey friend vale vamos a ir a voy a dejar la espada en el baul vamos a ir al portal de transporte y vamos a la ciudad y de paso los dejo listo para la siguiente misión que sera en el siguiente video parece no se hay que ir poco a poco tampoco en plan hacer videos de una hora porque si no ya veis dios el casco mola un huevo mira es esto ya serious business serious business si señor me esta gustando mucho este juego eh me esta gustando mucho mucho la verdad es que es de los mio estos juegos me gusta me recuerda a viejos tiempos al sacred al diablo me gusta me gusta aunque el sacred era mas mas de revol y menos nacion a ver el baul cual es mi baul ah que tengo todo vendido baul compartido este es el mio vale vamos a dejar aqui esto para cuando me aburra y quiera una espada tengo aqui ah que es una garra que ostia es una garra ostia si no parece una garra ni coña vale vale no entonces un momento entonces cambia la cosa que es una garra tio que me estas contando vale vale es una garra a ver ehh miremos miremos miremiano a ver ehh 31 de fuerza osea de daño físico me quita mucho mas quita el doble doble de daño para segunda doce el doble de daño doce el doble de daño doce el doble de daño es que la ostia tio esta la mira voy a quitarme la es que la de abajo la de abajo la de abajo muera mucho tambien eh jaja la de abajo madre mia vale si voy a quitarme la azul por mucho que me duela a ver como ves la de es que mira tio es la esta la de la izquierda que guay tio a ver como si hago esta uff bueno pues ya esta voy a venderla cuanto me dan por esto cuanto me dan por esto cuanto se vende 76 bueno no me gusta venderlo vendelo vale pues ya esta nada mas gente si os ha gustado el video en el siguiente video iriamos hacia arriba que es un mundo que es una misión para entregar a ver que me das que me das que me das que me das ufff 5 destreza me quita fuerza tio es que me quitan fuerza porque me quitan la fuerza abajito de ombreras me quitan montos de fuerza pero es que wow me da 5 destreza que eso compensa un poco pero lo de mas cero bueno me la peña venga mata por culo bueno esto cada vez mola mas mi personaje va aumentando el el nivel de de molar nivel de molar que me he alimentado yo vale pues ya esta nada mas gente si os ha gustado el siguiente video iriamos a aqui a la misión de aqui vamos a ir ya por cierto vamos a dejarlo aqui vale uff mira que guerra tio joder aqui una guerra muy guay estos son colegas estos son colegas y las colegas ni se deuca asi que nada mas aqui hasta aqui arriba que es la misión y nada mas si os gusta hasta pronto hasta pronto t t t t t t t